¿Cuántos son los pacientes en la espera de la donación de un órgano? 19 mil alrededor es la cifra que nos proporciona el doctor Gerardo Pérez Bustamante, director del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. De estos 19 mil aproximadamente, ¿cuántos realmente llegan a recibir un órgano, doctor? Usted nos ponía, y digo, son situaciones muy frías las que tocamos cuando hablamos de temas de salud. No todos los pacientes llegan a verse beneficiados con la donación de un órgano de 19 mil. ¿Cuántos realmente reciben una donación? Sí, en Oaxaca no tenemos estadísticas y números muy claros en relación con esto. Nosotros estamos, como mencionaba, estamos generando nuestra lista. Sí, claro. En relación de riñón podemos mencionar que existen aproximadamente registrados o bien definidos como 300 pacientes a nivel de la ciudad que requieren un trasplante de riñón. Sin embargo, de esos 19 mil 400, que más o menos es la cifra que maneja el Centro Nacional de Transplantes, pues llegan muy pocos, un porcentaje muy pequeño y dentro de ellos sí están incluidos algunos oaxaqueños, pero la gran mayoría de ellos, yo sí podía mencionar que más del 90%, 95% fallece antes de poder tener un trasplante. De ahí la importancia que nosotros queremos que este programa pegue en Oaxaca, que tengamos un centro regional. En este momento yo le quiero mencionar que de esos pacientes que tenemos ahí para trasplante de córnea, teníamos 34 cuando nosotros recibimos la administración y en este momento tenemos 4 pacientes. Esto nos dice que a 30 ya les... No, esto quiere decir que 30 han salido del programa, han viajado o han fallecido, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos en este momento 4 pacientes que se van a trasplantar y que ya los tenemos en una lista propia del hospital. Esos 34 estaban adheridos al Centro Nacional de Transplante, pero que eran de Oaxaca. En este momento nosotros estamos haciendo nuestra propia lista regional y tenemos 4 pacientes que requieren córnea, que es lo que nosotros estamos iniciando, ¿verdad? Para poder trasplantar a estos pacientes a la brevedad. Doctor, ¿quiénes pueden ser donantes? Digo, tenemos conocimiento de que cuando una persona fallece, algunos órganos pueden servir, pero ¿podemos donar en vida? Sí. Nosotros podemos donar sin problema un riñón, como lo hemos hecho de los pacientes que se han trasplantado en nuestro hospital. Ha sido precisamente donador vivo relacionado. Esto quiere decir que por histocompatibilidad o compatibilidad de entre un familiar, se han donado de padre a hijo, de hermanos, de hermanas, ¿verdad? Y se puede extraer un riñón y colocarlo al paciente que lo requiere. El paciente que lo dona puede llevar una vida normal. Nosotros afortunadamente tenemos dos riñones y con un riñón podemos llevar una vida normal, cuidando nuestro riñón, pero eso es para todos la recomendación. Potencialmente donadores después de que por algún accidente o alguna razón lleguemos a fallecer, somos todos, todos somos potenciales donadores. Actualmente la ley ya lo permite y cualquiera de nosotros que este mensaje que nosotros estamos ahorita y que se me da la oportunidad de poder transmitir a la población y que esto es un acto de fe y un acto de amor que cualquiera de nosotros pueda acercarse y la ley ya lo permite ir a un notario y decir yo soy potencial donador y con cualquier eventualidad un accidente donde mis órganos puedan donarse a alguna otra persona, pues eso es muy importante. Se obtiene una credencial y de esa manera se pueden acercar con nosotros para poderse enlistar. ¿A dónde acudir si alguno de nosotros desea ser parte de este programa de donación? ¿Con quién acudir? ¿Qué hacer? ¿Qué requisitos llenar para poder ser parte de este programa? Sí, en el hospital, en nuestro hospital tenemos una ventanilla que es la de atención al usuario, que es una parte de trabajo social en la cual es por ahí por la puerta de entrada. Existe un comité de trasplantes en nuestro hospital en los cuales se revisan esos expedientes, se revisan esas características de los pacientes y se pueden ir enlistando y se obtiene un número, un registro, se tiene que hacer a través del Centro Nacional del Transplante porque eso es muy vigilado, tiene que ser de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a la ley porque no todos los hospitales, no todos los centros pueden llevar a cabo este tipo de procedimientos. Precisamente para no caer en la clandestinidad ni caer en actos ilegales, nosotros tenemos ese registro, nosotros tenemos un dictamen, ¿verdad? Como centro reconocido a nivel nacional para poder llevar a cabo estos procedimientos. No se puede hacer en cualquier hospital, en cualquier clínica, en cualquier centro. Estaríamos incurriendo en la ilegalidad. Así es, y eso es lo que tenemos nosotros que cuidar y vigilar, de tal manera que la posibilidad de donación es un acto de fe y de amor, no puede ser como a través de un pago, no, esto es ilegal totalmente. Doctor, si por ejemplo la familia de un donante se negara a que se retiren los órganos de esta persona una vez que fallece, ¿hay manera de obligarla, hay manera de que la institución reclame estos órganos? No, no, no. Finalmente, una vez que el paciente por muerte encefálica o por muerte cerebral no es capaz de decir yo quiero donar por su situación neurológica, su estado neurológico, los familiares son los que toman la decisión. Pero es mucho más fácil darle cumplimiento cuando el paciente tiene un documento o una credencial en el cual en vida decidió ser donante. Si los familiares en ese momento dicen no, aunque el paciente fallecido haya querido ser donador, si los familiares, los hijos, los hermanos, el papá, la mamá dicen que no, no se lleva a cabo. Eso no tenemos manera de hacerlo como una obligatoriedad. Personas con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, ¿son posibles donadores? ¿Pueden ser posibles donadores? Se evalúan. Precisamente, ¿por qué es tan tardado llevar a cabo un trasplante? A nosotros nos lleva más o menos dos meses estudiar un paciente. De estos pacientes que nosotros hemos trasplantado, ¿verdad?, nos lleva dos meses el protocolo de estudio. Hay que ver que quitarle un riñón no le afecte, que no tenga VIH o SIDA, que no tenga hepatitis, ¿verdad?, hepatitis C, hepatitis B, que no tenga alguna enfermedad viral que a lo mejor son ocultos y que al trasplantar el órgano podemos contagiar al que recibe el trasplante. Entonces, es toda una serie de estudios y de evaluación que se lleva a cabo en nuestro hospital para finalmente, después de todo, decir, ya está, ya está la pareja para llevar a cabo el procedimiento. Doctor, tenemos ya un órgano de un donante. Viene el proceso de trasplante. ¿Qué tan costoso es esta cirugía, el pasar este órgano a otra persona? Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante porque, pues, todo gira mucho alrededor del dinero. Sí, por supuesto. Nosotros, afortunadamente, esto lo hemos podido llevar a cabo gracias a la participación del patronato y del voluntariado que desde el año pasado conmigo han estado trabajando para apoyar a los pacientes que son sometidos a este procedimiento. Un procedimiento de esto en el medio privado debe costar como un millón de pesos y en alguna institución, a la misma institución le puede costar de cualquier órgano, pero de las más comunes que se requieren, pues, son de riñón y de hígado. Sin embargo, en el medio institucional podría reducirse esto a unos 500 mil pesos, lo cual es inalcanzable para cualquiera de nuestros pacientes, ya que nosotros tenemos, de acuerdo al nivel socioeconómico, el nivel, el cobro que se hace o la cuota de recuperación que da el paciente, el 95% de nuestros pacientes son nivel 1 o nivel 2. Esto quiere decir, la gran mayoría de nuestros pacientes son campesinos. Y obviamente que poder llevar a cabo estos procedimientos sería imposible si no se cuenta con el apoyo de este patronato. Es la manera como nosotros consideramos que para poder llevar a cabo este tipo de trasplantes, ¿verdad?, se puede llevar a cabo gracias al apoyo de los patronatos y por eso ustedes ven que están haciendo una serie de actividades del patronato que encabeza el señor Gerardo Gómez Tor, para recabar fondos y apoyar a estos pacientes y que sea una realidad del trasplante. Es así como hemos podido lograr nosotros en este año, seis trasplantes de riñón de donador vivo relacionado, y al paciente sí le cobramos de acuerdo a su nivel, pero lo que pudo haberle costado tal vez 500 mil, 600 mil pesos, le cobramos a veces 15, 20 mil pesos. Es muy importante que nosotros manejamos esto a través de cuotas de recuperación. El patronato le apoya con esto que él tiene, pero sí nosotros consideramos que no puede ser todo gratis. En la donación es muy importante. Todo aquello que nos regalen sin que nos cueste nada, no lo vamos a cuidar. Entonces nosotros hemos considerado, y no aquí en Oaxaca, no en México, sino en todo el mundo, el decir, te va a costar mínimamente, pero te va a tener un costo, porque ese riñón que te han donado no te ha costado, lo tienes que cuidar, lo tienes que cuidar de una manera consciente, porque te lo han donado. Y además por la sencilla razón de que le está permitiendo una calidad de vida impresionante. Vamos a hacer una pequeña pausa. El doctor Gerardo Pérez Bustamante, director del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Con él platicamos de la donación y trasplante de órganos en esta entidad. Vamos y regresamos. ¡Gracias!